¿Será que estas pastas quieran efecto? Es que es como tan raro, metropolilimina o algo así, no sé Yo no sé, yo voy a comprar más porque es que... Me hacen efecto... ¿Y yo qué voy a hacer? No tengo plata ¿Verdad que yo trajo unos caramelos? Vamos a vender caramelos Yo creo que yo los guardé como por acá Así que en mi casellero, o sea, no hay nada como el casellero mío Ese casellero mío es mi vaca Mamá, bebé, entonces... ¿Pero a quién le ofrezco esto, mamá? Ley, ¿qué más? ¿Cómo está jefecita? Hola, Chucho, ¿viene usted? No, jefecita, vea, estoy ofreciendo unos caramelos ¿Un caramelos? Claro, a 400 pesitos ¿Quién dijo que esto era para vender caramelo Chucho? Ley, es que lo que... Usted me está aquí fomentando el desorden Chucho No, no, ley, es que necesito ahorrar para comprarme otra metrapalelimina ¿Qué? Pues esa pasta es para la depresión, ¿sí me entiende? ¿Y cómo se llama? Metrapalelimina o algo así Entonces necesito que me colabore Lady, o sea... Chucho, por Dios, ¿quién dijo que esto era para vender caramelos? Me hace el favor, me da la prueba y se va ¿La aprueba? Obvio Pero Lady, es que con tanto sacrificio No, deme la pruebita y vayas a vender sus caramelos que yo no le voy a comprar ¿Y se fue el chiquitico? No, ¿cómo que chiquitico? Deme si quiero unos cinco Usted tiene ahí muchos, vende el resto Bueno, pues jefecita, pruébese pues Ay, no, pero ese lo cojo con esas manos, no, va bien, yo lo cojo de aquí, no, yo, no Ay, no, Chucho, pero eso está muy duro, pues mismo Por eso, a 400 pesitos para que arranque muela No, no, ¿cuál 400? Esta que sea la prueba, vayas a vender caramelos por allá en la calle Chucho, no me fomente el desorden, hágame el favor Bueno, sí, señora, ya me voy, ya me voy Ay, entonces, porque es que la verdad Esto, esto está muy sabrosito Y no, pues a 400 pesitos, antes que es barato, que valore mi sacrificio Porque es que mire que están todos, no sé, a la harina cuesta, a la harina cuesta Entonces, vamos, vamos, vamos a ver a quién ofrezco Con todos estos charcos, uno pues como se esquiva para los caramelitos Como están de ricos, sabrositos Pues está un poquito durito, pero está Uy, aquí, ey, 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 vengan Oiga, la gente como es tan descarada Oiga, la gente como es tan descarada ¿Qué le pasa? No vas a llamar a la camarada Venga, vuelve con un caramelito así Por favor, así No, no, yo caramelos vacío Claro, vea, 400 pesitos baraticos De queso Huele, 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 huele eso De queso Qué maluco De queso De al equipo Sabe muy rico Se lo mete en la boca, voy a ver Se lo recibo regalado Bueno, hay que me cierra la puerta No me compro el caramelito No, 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 hombre Caramelos, caramelos Vendo caramelos para que chupen Caramelos Oiga, acá hay como que mucha gente Chucho, venga ¿Ustedes no le han dicho De algo que está pasando aquí en Urrao? No ¿Pasando en Urrao? Vea, si usted mira para allá Ve el hombre araña La araña 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 ¿No lo vio? Mire el hombre araña allá Mírelo allá pegado Mírelo allá Bájalo Si no estoy viendo nada No Pero ¿a cómo los caramelos? A cuatro, sí Sí, sí Sí Y usted ¿Cómo está comiéndose esos caramelos? Ey, venga ¿Qué pasó ahí? Usted tenía Usted también está vendiendo ¿Por qué me está dañando mi publicidad? No, por eso El hombre araña Mírelo allá No, yo soy el que estoy vendiendo Mírelo allá Por eso Yo estoy vendiendo los caramelos Mírelo allá Ey, venga No se me vaya A ver mis cuatrocientos pesitos Mis cuatrocientos pesos Oye Ah Tendría unos caramelos en el bolsillo Ah Venga 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 No es mi valla Venta de caramelos No, no puede A cuatrocientos pesitos Venga Vamos a presentar Esa cara se me hace conocida Venga No, venga Vendo caramelitos A cuatrocientos pesitos ¿Ah, sí? Claro Ricos A chuparse los dedos Hágale pues Pero entonces me lo dejas ahí en la papelería Allí En el centro comercial O sea, ¿se los dejo allá una vez? Sí Sí Ay, mira cómo es el tío Esa es la situación es como los mejores A ver, hágale pues No, pues Ya que me compré Uy, no, pues Ya, ya, ya Un amor Pero No, mamá Dejale los caramelos Pero Vamos a ver Vamos a ver No Eso es carne ¿Qué le parece a esto? Eso no es carne ¿Carne? No, es caramelo ¿Quiere caramelo, sí o no? No Mamá, a ver si esa Yo creo que ya tengo la plana suficiente Para comprarme las pastillas Un momento Es estas pastillas A cinco mil pesos el paquetico A cinco mil Bueno, entonces me falta más Tengo que vender más caramelo Ah, bueno, mujer Muchas gracias Con mucho gusto Unos dulces caramelos Caramararmeros Me pegó ese caramelos ¿Cómo es? Desencamaroname Epa, ese Unos caramelitos O sea, cuatrocientos Fecitos Sabrositos Me lo voy a comprar Los hizo usted Pero entonces Venga, necesito que me compre una Sí O sea, malito Es que necesito comprar una pasta Que se llama Metrololomina Nimo Loro Trololomina Nimo Loro Buena Para que en realidad Esas cámaras estén Entonces uno como Ah, ¿qué le pasó acá? Ah, este material sí será Entonces uno como que se empieza a agitar Entonces llega la media que lo manda al baño Entonces No, no, pero sí Sí, sí, hágale ver Sí Está bueno No me sientas durito Un poquito No, no No Cómenselo 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 ¿Sabes qué? No veo quién me compre Ay, la policía tiene plata Caramelitos A 400 pesitos Tienen harina Eso les da fuerza Baraticos Cabrositos A 400 pesitos No, es en serio No quieren probar Están buenos Caramelitos No me vas a decir Qué carne como midieron Por allá abajo No, ya es que me descubrió Pues vamos No, pues ya me cogí los policías Vamos a comer No, los bomberos Los bomberos que mantienen más cales Ya no, mantienen platos Pelado Ay, Chucho, Chucho Chucho, Chucho Chucho, Chucho Chucho Chucho, ¿dónde robó eso? Chucho, ¿dónde robó eso? Ay, no, Chucho ¿Qué es la serie de haces? La ciudad vio a jalar La ciudad vio a jalar Chucho, ¿le echaron triguisar o qué? ¿Qué caramelo es tan malo? No Aquí fue perdido la plata No, Chucho No, pues ahí sí entiendo los bomberos A mí me dicen que los bomberos dieron bien con hambre Ya lo entiendo Por favor, vea Yo pensé que me iban a llorar a mí Y no había caído en cuenta Esa cara de la coquita que iban a llevar Pero bueno, vamos a ofrecer Vamos a ofrecer Esos caramelos a mí me están mojando Mejor Más fácil para chupar Vamos a preguntar Muchísimas gracias Vea, wey, vende un caramelito A 400 pesitos Caramelito Claro, vea No más, yo sé qué carne como me dieron por allá arriba Más caramelitos No, en serio, 400 pesitos, baratito Baratito Claro, es rico, buena O 300 pesitos ¿Qué se comería eso? Déjame la degustación Le compro Bueno, el que confía en mí Pues démosle la demostración Chúpese un caramelito Sabrosito se lo chupa Le va a dar diarrea Chupé, chupé, chupé Chupé, chupé Me da cara de chucho No le creo Chupé, chupé 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 Mástique Hasta los perros me hacen fila para caramelos Pero yo no le puedo dar Ellos están en su sueño profundo Yo me voy a seguir vendiendo los caramelitos Porque es que... Me muer, me muer, me muer, me muer ¿Qué ojo chucho? ¿Qué está el caramelito? Hombre, yo se pague hombre Yo voy a dieta ¿Cómo vamos? A cuatrocientos pesitos Súper baratico ¿Qué es la hervilleta? Esa día como no me dieron trabajo Ya me tocó buscarme trabajito aquí ¿A cómo? A cuatrocientos A cuatrocientos A brobesitos Cuatro, ocho, dos y tres ¿Y a la hervilleta? A hervilleta No, a brobesitos Con los dedos Con los chupé Otra vez Oh man, que me helado Me helado Casi me golean los caramelitos Caramelitos A cuatrocientos pesitos Sabrositos Con sabor arequipe Incluido la harina que te da proteínas Sí, sí Sabrositas ¿Y a qué saben? ¿A caramelo? ¿A caramelo? ¿A caramelo? ¿A doscientos? ¿A cuatrocientos pesitos? Le doy lo que tenga en la mano ¿Cuánto tiene en la mano? ¿Lo tomo o lo deja? Bueno, lo tomo ¿Cómo hace el caramelito? ¿Cómo hace el caramelito? ¿Y se puede ir? ¿A dónde me voy? ¿Se puede ir? ¿Sí? Ya pues yo le doy otro doscientos Vea ¿Cómo hace? ¿Es que usted me ha dado trescientos? Uy, este man me engaño, ve Y yo confiando que es que en la persona No, no, no Bueno, me voy a comer un caramelito No, pues me voy a limpiar la boca para que No me vayan a pillar que se comen los caramelitos No me hay que ir Ops La verdad me fue muy mal hoy Pensé que iba a vender todos los caramelos Pero vendí un poquito Y la verdad yo fui a comprar la pastilla Cuando no quisiera que no la vea Entonces cuál era la pastilla que me estaban preguntando Si se supone que estaba preguntando que llamaba la pastilla Metropololimina Ah Pero El truquito mío es que no saben que Toda esta harina que ven acá Es esta pastilla de Metropololimina ¿Qué pasa? Una pastilla Vamos a ver esa venta en ejercitante O algo así como se llame Pero Bueno Vamos a endulzarlo Porque es que esto está compuesto por Metropololimina La prenda con Chucho va Vender caramelos de Metropololimina Vender caramelos de Metropololimina